Vamos a seguir comprando regalos caros y ahora vamos a comprar económicos No, 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 no lo puedo creer chicos He conseguido el coche legendario Hola, hola chicos, que tal, como están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos en Adopt Me La verdad chicos es que estoy muy, 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 pero muy emocionada de hacer este gran video por la razón de que hay una nueva actualización sobre los regalos de Adopt Me y ahora mismo vamos a ir a intentar comprar todos los que podamos para ver que juguetitos nuevos nos sale de esta nueva actualización Todo, todo chicos está basado en nuestras mascotitas así que vamos a ver que cositas podemos encontrar, vamos a ir a verlas todas ahorita que tienes sed unicornio pero que estás bebiendo agua y quieres más agua está algo loquito pero bueno chicos, también quiero recordarte que si no estás suscrito a mi canal te suscribas que es totalmente gratis y yo subo video todos los días para poder entretener y sacar una sonrisita y si quieres que sigamos jugando a Adopt Me no olvides dejarme un lindo like bien chicos, lo que vamos a hacer ahora mismo es ir al área donde están todos los regalitos para pues ver cuáles son los nuevos juguetitos que seguramente ustedes ya, algunos ya lo vieron porque esta actualización ha salido el día de ayer pero apenas yo hoy lo voy a probar a ver qué tal está esperemos, esperemos y me salga algún legendario porque siempre que hay una actualización siempre sacan un cochecito o algo que es legendario chicos así que vamos a ver ahora mismo qué tal está esta linda actualización que ustedes ya saben que siempre que es algo de Adopt Me me encanta oh my god oh my god, miren todo esto chicos es un coche de carro salchicha no, 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 tiempo limitado se termina en 7 días con 21 horas y 26 minutos no, 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 no puede decir cuánta gente cabe aquí oh my god, una a ver, a ver, dos vale chicos, son dos personas y aparte la persona que maneja no, este carro está súper bueno chicos me encanta, a ver común es un platito de comida una pelotita y esas cositas una pierna de pollo está muy lindo el no común oh y es un vagón azul chicos un sonajero una galleta y esto no sé qué es pero es de un panda oh miren esto es raro y son como cochecitos este parece que es de un huevito una casita de perro una corona no sé para qué es la corona este es un cangurito y una dona en ultra raro es un monociclo oh y otra de canguro chicos para cargar nuestras mascotas en su bolsita y también tenemos esto que no sé qué es pero es del grifo y el legendario pues es el perrito bien chicos vamos a comprar muchos muchos regalos a ver qué cositas nos toca no sé cuántos robots me vaya a gastar pero mi duda es yo tengo dos, cinco regalos si los abro me saldrán los nuevos regalos o serán de los antiguos vamos a probar chicos qué cosa nos sale oh vale, vale, vale son regalos viejos pero me salen los nuevos juguetes chicos esto qué es son los juguetes para mascotas yo pensé que iba a ser para nosotros chicos es una lanzadera o no sé muy bien cómo se llaman para nuestra mascota miren esto lo lanzamos y nuestra mascota va y lo recoge y nos lo trae perfecto ay, este me encanta chicos entonces la dona va a ser también para lanzarlo oye, oye, oye nos ha salido un raro vale vamos a abrir más regalitos a ver vamos a ver qué nos toca en este regalito y nos ha tocado oh a ver, a ver, a ver espera, espera que me has dado me has dado la corona cuando tengo un plato de comida oh, también es para que vaya y lo traiga perfecto oh, me encanta vamos a abrir vamos a abrir otro regalito chicos a ver vamos a abrir este otro espero me salga el perrito ese de de, de, de cómo se llama el perro salchicha este que oh, es para volar vale, vale pero es demasiado grande a ver, vamos a abrir otro este es un regalo más pequeño que viene siendo este de aquí oh, oh nos ha salido otro platillo chicos bueno, no importa vamos a abrir otro vamos a ver que nos sale no vale, que me que me dio esto oh, me ha salido la zonaja bien perfecto chicos esto me gusta para el roleplay cuando yo soy una bebé así que esto está perfecto se ha hecho de noche bien, mis regalos gratis se han acabado así que vamos a empezar comprando uno de esto que tiene un precio de 500 robots bueno, no 500 books vamos a abrir un juguete grande y nos ha tocado oh oh, que mono nos ha tocado un ay, como se llama como se llama un canguro chicos un canguro que es para saltar bien este es para nosotros es este que está aquí de raro pero hay otro oh, está feliz el unicornio miren el unicornio el unicornio está feliz por el nuevo regalo hay otro chicos que es un canguro pero ese es como una carriola vale vamos a comprarnos varios regalitos vamos a comprar este vamos a abrirlo y nos toca nada más y nada menos que chicos no puedo creerlo me ha tocado un ultra raro a ver vamos vamos unicornio sube 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 no, no, no puedo subirlo a ver unicornio ven para acá chicos me ha tocado un cochecito de sube super porque no puedes subir unicornio paseo no, 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 no yo quiero que tú te subas acá unicornio nos ha salido el que es un cochecito para los bebés ahí está miren es demasiado bello chicos miren está unicornio dentro de la bolsa de mi canguro bien chicos miren en el de 200 books me ha salido un ultra raro y en el de 500 me ha salido un raro o sea me sale mejor entonces comprar de estos regalitos económicos vamos a comprar otro no sé cuánto dura este video chicos porque yo quiero comprar muchos regalos perfecto la galleta hasta que nos salgan muchos juguetitos que aún no tenemos a ver por ejemplo una galleta vamos a lanzarla wow va por ella perfecto me encanta chicos ahora nos ha salido una galletita bien vamos a continuar con las compras ya hemos visto que tenemos lo que sería la galletita así que vamos a comprar otro otro de 200 chicos no sé si gastármelos en grande porque en grande entonces me salió uno raro y aquí me ha salido uno ultra raro oh miren otro rarito ahora tenemos otra carriola otro cochecito pero es de un huevito quebrado chicos me encanta bien a ver que cositas tenemos ya tenemos este que es para volar del común también tenemos el platillo de comida tenemos la galleta la zonaja tenemos el canguro en el que saltamos tenemos la corona el huevo de aquí tenemos el canguro que es carriola muy bien llevamos varios buenos chicos vamos a comprar uno de cada uno vale a ver que cositas nos sale vamos a empezar comprando bueno más bien abriendo el pequeño vale vamos a abrir el pequeño después el mediano y al último el grande y ahora nos ha salido la pelotita yay la pelotita no la teníamos chicos y es del común vamos a lanzarla vamos unicornio ve por ella corre perfecto me encanta muchísimo chicos este no lo teníamos vamos a abrir el mediano que no se me repita solamente yay chicos no teníamos este del panda de no común bien vamos a lanzarlo corre unicornio vamos chicos perfecto no se nos no se nos ha repetido en lo absoluto a ver vamos a abrir ahora el gigante ojalá y me salga el cochecito de perro no no me ha salido el cochecito pero me ha salido el monociclo y este no lo teníamos chicos es como un color bueno más bien tipo dona bien ya tenemos dos raros ultra raros me falta ese del grifo pero vamos a ver si nos toca ahorita vamos a hacer lo mismo otra vez uno de 500 uno de 200 y uno pequeño de 70 vale vamos a empezar con el de 70 nuevamente y ahora nos ha tocado el pollo bien chicos ya tenemos todo lo de común ya tenemos este de comida esto para volar tenemos la pelota y la piernita de pollo chicos lo tenemos todo pero no se si esto sea sonaja o sea para lanzarlo también es para lanzarlo me encanta demasiado vale chicos hemos conseguido todo lo de común así que ya no voy a comprar regalitos económicos vamos a seguir comprando los demás el segundo y el tercero vamos y ahora me ha tocado oh oh bueno me ha tocado este que también es común este ya lo tenía chicos todos los regalos repetidos los voy a estar regalando en videos así que muy atentos porque los vamos a estar regalando ¿qué? en un regalo carísimo me ha salido un no común una galleta que ya la tenía bueno ni modo yo creo que nos sale mejor comprar de este tipo de regalos los de 200 chicos no sé ustedes otra galleta ¿es en serio? eso me va a empezar a repetir todo chicos y mi dinero está bajando y tengo otra otra galleta ¿really? chicos tenemos la maldición de tener muchas galletas comida de perro no no dame por favor el nuevo coche quiero el nuevo coche legendario no otro panda chicos ya se nos está repitiendo todo lo que tenemos ojalá y no se me siga repitiendo chicos conseguimos la carriola de casita de mascota esto es perfecto me encanta por fin ya no se ha vuelto a repetir no no por fin hemos conseguido uno diferente chicos bien del raro solamente me hace falta la dona chicos del no común me hace falta el dragón y de por acá no sé el grifo vale nos hacen falta muy poquitos regalos ya para tenerlos todos es uno dos tres cuatro solamente cuatro juguetes chicos y los vamos a conseguir totalmente todos que cool pero no sé cuánto dinero me voy a gastar porque bueno me voy a gastar todo el dinero chicos a ver si logro conseguir el legendario si no lo si no lo logro conseguir ni modo chicos miren esto miren esto he conseguido el globito del dragón azul esto es perfecto ese tampoco lo tenía ahora sí ya completamos el primero el segundo solamente nos hacen falta ya ahora sí tres cositas no recuerdo cuántas dije hace poco pero ahora sí nos hacen falta solamente tres voy a seguir comprando juguetitos de 200 no ese ya lo tengo otro y nos toca no otro panda chicos yo sufro en esto cada vez que se me repiten los juguetes no ya lo tengo vale vamos a comprar otro de este y nos sale ahora no ya lo tengo pero este me encanta muchísimo yo creo que se lo voy a regalar a Lau chicos que dice se lo regalaré a Lau bueno no sé o se los regalo a ustedes una de dos a ver y ahora nos ha tocado otro de ese pues bueno uno para ustedes y otro para Lau y ahora me toca por favor carro legendario no pero me ha tocado la dona perfecto este es raro y no lo teníamos chicos perfecto corre unicornio por el donut perfecto chicos uno más que no teníamos ahora sí solamente nos hace falta el grifo y el carro legendario vamos a seguir comprando regalos caros ya no vamos a comprar económicos no 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 lo puedo creer chicos he conseguido el coche legendario chicos he conseguido el coche legendario no lo puedo creer chicos esto es lo mejor que me ha pasado hasta el momento yo les voy a platicar que yo nunca 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 por más robots y por más bugs que me gaste nunca he conseguido un coche legendario esta es mi primera vez y he conseguido el coche perrito el coche salchilla chicos me encanta muchísimo esto es muy difícil es muy grande este coche chicos estoy muy feliz lo hemos logrado conseguir y aún así no me he gastado todas mis monedas ahora sí a ver a ver no 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 es que no lo puedo creer este coche es asombroso ¿vale? ahora solamente me hace falta el grifo sí chicos solamente el grifo y terminamos con todo no lo puedo creer pero lo más importante que era este coche ya lo tenemos oh no ese es perfecto a ver a ver a ver vamos a comprar otro de este vamos a abrirlo solamente el grifo grifo y listo no 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 dos coches legendarios es en serio dos coches legendarios chicos no 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 lo puedo creer dos coches legendarios esto es asombroso esto es muy difícil de conseguir bueno para mí no sé para otras personas y he conseguido dos coches legendarios no chicos estoy muy emocionada no sé qué voy a hacer con el otro coche yo quiero que ustedes me digan si se los regalo o se los doy a Lau perfecto perfecto aquí tenemos el grifo tenemos el grifo y miren esto cómo funciona chicos es como un helicóptero bueno como una hélice que cada vez que si yo lo cliqueo doy click al mouse me lleva volando hacia hacia no sé dónde pero me lleva chicos esto es asombroso el grifo me encanta me encanta muchísimo y no para no para creo que hasta que yo cliqueo el espacio bien chicos estoy muy feliz hemos logrado conseguir todo todos todos los regalos nuevos de Adobe y sobre todo he conseguido dos carros legendarios no lo puedo creer así que bueno chicos espero les haya gustado mucho este video recuerden y díganme en los comentarios si quieren que le regale por sorpresa el carro legendario a mi hermana Lau o quieren que lo rife aquí en el canal a ver quién de ustedes se lo lleva así que bueno chicos espero les haya gustado muchísimo este video como les digo a ver vamos a ver los vehículos aquí están mis dos coches legendarios es que no lo puedo creer en serio estoy muy muy emocionada además vamos unicornio vamos ven es hora de irnos a casa en nuestro nuevo coche legendario me encanta muchísimo no pensé conseguirlo chicos pero aquí lo tenemos ya por fin mi mascota tiene mucho mucho sueño oh oh y también está enferma pero bueno ahorita lo llevo al hospital primero que descanse poquito y ya después la llevo a sanar pero bueno chicos no olviden dejar su like y compartir este video con todos todos sus amigos así que nos vemos mañana con un nuevo videito bye bye bye